Trampo Galvay nos canta La Última Curda. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, tenés razón. La vida es una herida absurda. Y es tan absurda que hay que morirse para cerrarla. Suerte que hay gente a la cual se le muere solamente el cuerpo. Que se va a morir, que se va a morir ese fuelle. Si gracias a él los tancos tienen el alma. Lástima abandonear. Tu corazón, tu ronca maldición, aleja. Tu lágrima te rompe y llena hacia el hondo bajo fondo donde el bar se suleva. Ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda. Y es todo, todo, tan fugaz que es una curva nada más. Tu confesión. La vida es una herida absurda. La vida es una herida absurda. Y ahora es simplemente de aquel amor ausente, que eras un retazo del olvido. Yo sé que me hago daño, ya sé que te lastimo Llorando mi serpón calino Pero es el viejo amor que tiembla a bantoneón Y busca en un licor que aturda La curva que al final termine la función Corriendo en el telón al corazón Poco de recuerdo Y sin sabor Rotea tu razón, tu verbo Marea tu licor y arrea la tropilla de la surda al volcán La última corda Cerrame el ventanal que arrastra el sol Su lento caracón de sueños Sabes que vengo de un país Estadio lindo, siempre gris Tras el alcohol Cuéntame tu condena Y si de tu fracasso me ves la pena que me he ido Y hablamos simplemente de aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Yo sé que me hago daño, ya sé que te lastimo Coral de mi serpón calino Pero es el viejo amor que tiembla a bantoneón Y busca en un licor que aturda La curva que al final termine la función Corriendo en el telón al corazón Felicitaciones Guillermo Galvé Buen comienzo, gracias Guillermo, muy amable Guillermo Galvé en la noche de Grandes Valores del Tango Y como siempre en Grandes Valores del Tango Recibimos semana a semana queridas y destacadas figuras Importantes figuras Que vienen con su presencia a prestigiar nuestro espacio Entre tangos, valses y milongas naturalmente En este caso, la encantadora presencia De la señora Erika Palmer Bien, claro que sí Y aparece era tan mona y tan encantadora Y de belleza tan sugestiva Y en el otro sector, en el otro rincón Como en el Luna Park, ¿no es cierto? A ver el campo dormido Vuelve en mi mente a su oreja Recuerdo de la patriada Y si hace carne la idea El golpe tierno al salvaje Sobre su boca groteca Orolando en el arido Para imponer su presencia Quemando sembrago y rancho Llevando chinos y haciendas ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! A lo lejos se divisa de la pampa la ancha huella Y al redoblar de espasión y ajal y corotarse la tierra La lanza firme en el brazo y en arriba la bandera Y el ruido ensordecedor Del potro en loca carrera Que en alto campo y distancia Hacia la muerte se hiera ¡Vamos con la boleadora! A ver el campo dormido Vuelve en mi mente a su oreja El recuerdo de una china del rancho y la noche que saqué Con mi ticha y el saino, mi álice para la guerra La malaza, la grima, rebañame mi conciencia Yo que aguantaba el viaje No aguanto un imán de ausencia Gracias No sabes cuánto te he querido Cómo has de negar que fuiste Y sin embargo me has pedido Que te deje que me vaya Que te hunda en el olvido Ya ves mis ojos no han llorado Para qué llorar lo que he perdido Pero en mi pecho desgarrado Sin latido destrozado Va muriendo el corazón Ahora Que mi cariño es tan profundo Ahora Quedo sola en este mundo Qué importa Que esté muriendo y nadie venga A pudrir estos despojos Qué me importa de la vida Qué me importa de la vida Si vivieras en tus ojos Ahora Que siento el frío de la muerte Ahora Que mis ojos no anden Qué me importa de la vida Qué me importa de que otra tenga tus encantos Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto Tanto como yo te amé No puedo arrepentir No puedo arrepentir Encontré en tu amor la fe perdida Con el calor de tu mirada Diste fuerzas a mi vida Diste fuerzas a mi vida Pobre vida destrozada Y aunque mis ojos no han llorado Y aunque mis ojos no han llorado Hoy a Dios rezando le he pedido Que si otros labios te han besado Y al besarte te han herido Que no sufras Que no sufras Como yo Como yo Ahora Que siento el frío de la muerte Ahora Que mis ojos no han de verte Qué me importa De que otra tenga tus encantos Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto Tanto como yo te amé Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto Tanto como yo te amé De la nueva generación del tango Patricia Bell cantaba en nuestro programa Bien, 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 Patricia Cuando apurada pasas Rumbo a quien sabe que parte Haciendo lucir con arte Tu silueta al caminar Va diciendo ese taquear Que tenés De mi nombre Callejera, callejera ¿A dónde irás a parar? Esos trajes gentil Y el chato con cuerda y con cucuna Pobre minas penandrugas Hechas de sed y cercher El fin es copa en cristal Tomás Ricos licores Y entre tantos En cantos 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 Él En cantos En cantos E Year Vos también sos mí conquista Y en el costo De tu alvita Una pena securra Ricardo 나와 Gracias Chico Ustedes saben Que en ese programa Todos tienen que pagar o sea darling dijo Que va a cantar un tango Así que un tango formoseño Ah, me acuerdo Estranísimo Debe sonar eso Sí, va a sonar muy extraño Estuve en Formosa esta semana Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te recibieron? Muy, maravillosamente bien Tanto en Formosa Como en Corrientes Y en Resistencia, Chaco Bueno, mejor en Formosa Por supuesto Además queremos saludar A la gente del Canal 9 de Resistencia Que nos ven permanentemente Hay una gran zona de influencia Ahí que ve el programa Buena gente Carlos, vos vas a bailar un tango Vas a cantar un tango O lo van a hacer juntos O no sé Algo tenés que hacer No, la verdad es que yo no voy a cantar Porque para cantar Hay que saber hacerlo muy bien Pero de cualquier manera Yo diría como Alberto Acareza En el conventillo de La Paloma Que puedo decir Si me lo permiten Unas frases dedicadas A un barrio porteño Y la dedicaría a Villa Crespo Muy bien Villa Crespo Barrio reo Entre las calles estrechas Y las casitas mal hechas Que eras lindo por lo feo ¿Dónde están? Que no los veo Aquellos guapos matones Caceratas y gaviones Que en sus posturas gotaicas Iban quebrando a las paicas Al taquear de los pisones La merza de Picardía Roncorón y el Yesero La vieja y el Escobero ¿Qué se han hecho? Mamma mía ¿Dónde piantó la alegría Del fondín del Genovés? La cancha del Marsellés La tropa de Covadonga Y la famosa milonga Del Tano 43 Ya no sos lo que antes eras Villa Crespo de mis sueños Otras leyes y otros dueños Te ensancharon la vereda Y con manos chapuceras El grébano constructor Clavó en tus huecos en flor Del andamiaje las redes Y levantando paredes Te fue quemando el color ¿Qué querés con la postura De tus tiendas y tus yecas Tus cinemas y tus fecas Si se te agüó la pintura? Te engrupió la arquitectura Del plano municipal Yo que vos Pa' carnaval Apuraba el expediente De pedirle al intendente Que te abra una diagonal Ah, Villa Crespo querida De mi recuerdo inocente Cómo se pianta la vida Cómo se cambia la gente Vos también En la embestida del edilicio poder Viniste al fin a caer Y tu lontano retrato Se pierde por triunvirato Para nunca más volver ¡Aplausos! 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 Usted sabe que rodearse de buena gente es la gran fórmula de felicidad, ¿no? ¿Así cambia con carterita ahora? Sí, sabe las cosas que me han dicho Me imagino Usted sabe que yo traje el humor en elementos, el humor en juguetes y ahora lo traigo envasado ¿Envasado? ¿Cómo es eso? Sí, porque me gusta divertirme a mí cuando yo hago humor Y usted sabe que acá está el abecedario, todo el abecedario, completo Usted saca una letra, yo digo la palabra y sobre la palabra hago el chiste ¿Van a sacar una letra cada uno, puede ser? Por favor, Héctor A ver Pero quizá acá viene, no hagamos papelones, ¿eh? Dígala Una S Una S, sueldo Un tipo va a buscar trabajo, un tipo va a buscar trabajo y dice Quiero empezar a trabajar Dice, ¿se puede empezar a trabajar ahora? Dice, el sueldo va a ser 8 mil pesos, más adelante 35 mil Bueno, vengo más adelante, dice No me pierdas el sentido del humor Ah, che, hidropecía Un borracho va al médico y dice Vengo a que me revise Le dice el médico, usted sufre de hidropecía ¿Hidro qué? Hidropecía ¿Qué es eso? Demasiada cantidad de agua en la sangre No puede ser si yo tomo siempre whisky Ya sé, débenselo cubito Nuestro ángel tan pequeño ya ha visto la luz Y su llanto es como un canto en cada parpadea Espere tanto por ti No me canso de decir Espere tanto por ti para vivir Cuando sus ojos inquietos me saben mirar Es como si me digan en cada parpadea Espere tanto por ti Nueve meses si te vi Quiero contigo aprender a soñar Y hacer feliz La vida, la vida Que la segunda juventud me regaló Un ángel, una niña Para que el mundo sienta un poco más de amor Espere tanto por ti Y al tenerte junto a mí Le doy las gracias al Señor Cuando sus ojos inquietos me saben mirar Es como si me digan en cada parpadea Es como si me digan en cada parpadea Espere tanto por ti Nueve meses si te vi Quiero aprender contigo a soñar Y hacer feliz La vida, la vida Que la segunda juventud me regaló Un ángel, una niña Para que el mundo sienta un poco más de amor Espere tanto por ti Y al tenerte junto a mí Le doy las gracias Al Señor Hermosa la nena Hermosa la canción Es una nota muy tierna Sin duda Espere tanto por ti Con esta muñequita que se llama Andá De nuestro productor De nuestro productor De nuestro productor Que es un babero gigante Se mata para el freno ahí Es impresionante ¿Sabes? Canta entonces En grandes valores del tango Un tango que compuso Buenos años ¿Pare donde tanto sos? Ver a ti Fotografía De terrenura Te encontró Mis nuevos años Cuando un día ilusionado aquí llegué Buenos Aires Los filósofos del centro Me vendieron un buzón Más de una vez Sin embargo Yo te llevo pila dentro Y hoy me siento tan porteño Cual Gardel Buenos Aires Cuando nunca enseña prisa La teoría que es lo mismo Ver derecho que al revés Buenos Aires Hoy me visto descarnata Tengo alegre mascarada Para reír Junto con vos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y a tu lado Con ternura Con ternura Me quedé Buenos Aires Los filósofos del centro Me vendieron un buzón Más de una vez Sin embargo Yo te llevo pila dentro Y hoy me siento tan porteño Cual Gardel Buenos Aires Y baldo león Que enseña prisa La teoría que es lo mismo Ver derecho que al revés Buenos Aires Hoy me visto descarnata Tengo alegre mascarada De reír Junto con vos No me pierdas Si sois amores Niña hermosa Que amare soñar Despertar es que verán ilusiones Y hallar entre sombras La marca del sol No me pierdas Si digas soñar Si en tu mente Hay tu red de sol Si en tus sueños Se enciende el suspiro Que te acercan Y acallan tu voz Aplauda Gracias Soñar y nada más Un mundo de ilusión Un mundo de ilusión Soñar y nada más Con un querer Arróbado Soñar que tuyo sé Y viven para ti Soñar siempre Soñar que dicen Que el amor Es triste de verdad Soñar y nada más Soñar y nada más Con noches de quietud Con noches de quietud Que misteriosa Acabar cantando amor Y de quietud Oleran las estrellas De divinos resplandores Y en esa eternidad Vivir el ideal Soñar y nada más Aplausos Soñar y nada más Soñar y nada más Un mundo de ilusión Un mundo de ilusión Soñar y nada más Con un querer Arróbado Soñar y nada más Un mundo de ilusión Y vive para ti Soñar y nada más 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 Con noches de quietud Con noches de quietud De misteriosa Amar cantando amor Y de amor Poner las estrellas De divinos resplandores Y en esa eternidad Y en esa eternidad Vivir un ideal Soñar y nada más Soñar y nada más Aplausos 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 Estás desorientado y no sabes Qué trole hay que tomar para seguir Y en ese desencuentro con la fe Quieres cruzar el mar, no poder La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va Y todo el carnaval gritando pisoteó La mano fraternal que Dios pedió Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano Sangrará por dentro Todo fue, todo es fin, en el corso a contar a manos Un grupito, pero a Jesús no defiende tu hermano Se te encuelgó el candelacruz Te devoró de aceras hasta el riñón Se vieron de tu abrazo y ahí nomás Te hundieron con rencor Todo el arbol Amargo desencuentro porque ves Que es al revés Que le hice la honradez y la moral Estupidez Por eso en tu total para el caso de vivir Ni el tiro del final Te va a salir Te hiciste con ternura y el amor Te devoró de aceras hasta el riñón Se vieron de aceras hasta el riñón Se vieron de tu abrazo y ahí nomás Te hundieron con rencor Todo el arbol Amargo desencuentro porque ves Que es al revés Que le hice la honradez y la moral Estupidez Por eso en tu total para el caso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Tengo el corazón hecho pedazos Ronda mi emoción en este día Noches y más noches sin descanso Y esta desazón del alma mía ¿Cuántos, cuántos años han pasado? Que hice mis cabellos y mi vida Loca, casi muerta, destrozada Con mi espíritu amarrado A nuestra juventud Más frágil que el cristal Fue mi amor junto a ti Cristal, tu corazón Tu mirar, tu reír Tus sueños y mi voz Y nuestra timidez Tenglando suavemente en su alcohol Y ahora solo sé Que todo se perdió La tarde de mi ausencia Ya, ya nunca volveré Lo sé bien Nunca más Tal vez me esperará Junto a Dios Más allá Todo para mí se ha terminado Todo para mí se torna olvido Trágica enseñanza Trágica enseñanza Me dejaron Esas horas de que eras Que he vivido Cuántos, cuántos años han pasado Crises, mis cabellos y mi vida Son las siete personas Y olvidado Con mi espíritu amarrado A nuestra juventud Yo ya nunca volveré No sé bien Nunca más Tal vez me esperará Junto a Dios Más allá En el circo de la vida Me crié haciendo pirueta Saltipanqui en el laburo Torapacita y un ador Fui payaso pero triste De mi drama se burlaron Y al final todos pagaron Para verme para casar Estoy desesperanzado Comenzó la democracia Y las leyes mil cincuenta Y otra más me hacen llorar Los culpables son los otros Se investigan, van en cana Vos pagás los platos rotos Y la cosa sigue igual Las finanzas ya no alcanzan Hay olor a deuda externa Todo el mundo en bicicleta Meta y meta pedalea Comenzamos en el treinta Ya pasamos el ochenta No me dieron ni una carta Ni siquiera barajar Y pensar que yo quería Ser feliz en mi ranchito Continuar con una mina Que me sepa compañer Ya pasaron los cincuenta Y la parca se me acerca La esperanza estaba en puerta Se la acaban de afanar No quisiera que esta noche Y la noche que estoy desesperanzado Se borraron de mi suerte En la rueda del café Que barraca fue mi vida Fueron todos desengaños Y aquí estoy siempre esperando Lo que nunca puedo hacer Las finanzas ya no alcanzan Hay olor a deuda externa Todo el mundo en bicicleta Meta y meta pedalea Comenzamos en el treinta Cuarenta Ya pasamos el ochenta No me dieron ni una carta Ni siquiera barajar Estoy desesperanzado Comenzamos en el treinta Ya pasamos el ochenta Y la cosa sin igual En este barrio Que es religia del pasado En esta calle tan humilde Tu viajé Detrás de aquella ventanita Que han cerrado Las laberinas De un querer Aquella fiesta Que en sus patios Celebraban Algún suceso venturoso Del lugar Con mi guitarra Entre la rueda Ya me contaba Y en sus patios Y en sus patios Entonaba mi cantar Marrión Marrión De mis sueños Marrión Barrio 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 Pobre Estoy contigo Vuelvo A cantarte Vijo amigo Perdona lo amargo y torpe de mi llanto Fue desde entonces lloré tanto Que está quebrada ya mi amor Barrio, barrio pobre estoy contigo Vuelvo a cantarte viejo amigo Perdona lo desencanto de mi canto Fue desde entonces lloré tanto Que está quebrada ya mi amor Con el pucho de la vida apretado entre los labios La mirada turbia y fría y un poco lerdo el andar Dobló la esquina del barrio y curda ya recuerdos Como volcán de un veneno Esto se dio yo a cruzar Vieja calle de mi barrio Donde dao el primer paso Vuelvo a bogas, dao el mazo en inútil barajar Con una llaga en el pecho Con mi sueño hecho pedazo Que se rompió en un abrazo que nos diera la verdad Aprendí Todo lo bueno, aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra y sé del otro que se da Del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata uno vale mucho más Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora Y si la muerte hace río uno se debe reír No pensar ni equivocado para que es igual se vive Y además corres el riesgo que te bauticen La vez que quise ser buena En la cara se me rieron Cuando grité una injusticia La fuerza me hizo callar La experiencia fue mi amante Y el desengaño mi amigo Toda carta tiene contra Y toda contra se da hoy Hoy no creo ni en mí mismo Todo es grupo, todo es falso Y aquel que está más alto Es igual a los demás Por eso no ha de extrañarte Si en una noche borracho Me miras pasando el brazo ¿Con quién no debo pasar? Aprendí Todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Y sé del otro que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otro llora Y si la murga se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocados Para que es igual se vive Y además corres el riesgo Que te bauticen Que me importan los desaires Con que me trate la suerte Argentino hasta la muerte He nacido en Buenos Aires Buenos Aires De mi amor Oh ciudad donde he nacido No me arrojes al olvido Yo que he sido tu cantor Yo que he sido tu cantor De mi guitarra el rumor Recogió en sus melodías Recogió en sus melodías En la gloria de otro día Que jamás han de volver Los viejos cantos de ayer Que fueron las glorias mías Esperanzas que ya no hay Coplas y cielos ardientes La diana de los valientes Volviendo del Paraguay Cantos de gloria Pero hay que la guitarra argentina Que la guitarra argentina Melancólica se inclina Para decirles adiós Mientras se apaga la voz De las pilongas de las pilongas De las pilongas de Alcina Por eso vengo a cantar Mi trova de despedida En la tarde de la vida En mi alma comienza a nublar Nadie volverá a escuchar De mi guitarra el rumor De mi guitarra el rumor Canto de gloria y amor De la ciudad en que he nacido Hoy no No me arrojes al olvido Yo que he sido Tu canto Las cuarenta y el adiós de la luna de seis Ángel Cárdenas La noche de grandes balones del campo Buenas noches Pero Parry querido ¿Cómo le va? Siempre reunido de grandes personalidades No me pierda el sentido del humor Parry Nunca ¿Conocen a mi ahora? ¿Cómo le va Marta? ¿Cómo estás? No, no es mi Marta es ella Ah, no es mi Perdón ¿Por qué me confundí? Porque le cambiaron el libreto No, la vi la espalda A lo mejor tú tenías que entrar aquí al lado ¿Cómo va esto? Me explica cómo te va Sosa ¿Cómo estás Marta? Bueno, ¿traigo humor esta noche? Claro que traigo humor Bueno, humor Un día vino con unos papelitos Otro día vino con un montón de cosas Con letras que se llama Yo le dije a usted siempre Le reitero siempre a la gente Que no hay humor No hay elemento en la tierra Que no tenga sentido el humor Hoy lo traigo con títulos de tango ¿Títulos de tango? Claro ¿Los elijo yo? Elíjalo ¿No falla? No A ver, a ver ¿El encopado? El encopado Lo busqué en el diccionario español El encopado no figura Pero el de Gobelo sí El encopado, el de LUNFA Quiere decir tipo que estaba Estaba un borracho arriba de un árbol En la copa de un árbol Y una gente dice Bájese No me bajo nada Bájese No me bajo nada Bájese No me bajo nada No sé cómo logró Lo hizo bajar Una vez que estaba abajo El borracho le dice ¿Sabe quién soy yo? Y se asustó a la gente Joven Y dice No, la verdad que no ¿Ves? Qué idiota Yo soy el que estaba arriba del árbol No me pierda No me pierda No me pierda Mi querido padre Medianoche Título de tango Medianoche Llega un cordobé a medianoche Escuchá, chiche Llega un cordobé a medianoche A la veterinaria Y dice Señor Tengo el perro para que le corte la cola ¿Qué le pasa al perro? Al perro nada Pero mañana viene mi suegra de visita Y no quiero que nadie le dé La menor muestra de alegría Otro título de tango A ver, a ver, a ver Roberto Rufino La novia ausente La novia ausente Ahí está Una pareja se casa Se va a Bariloche Es decir Un tipo lo ve en Bariloche A Samuel Un amigo mío Dice Te casaste Estás en plena Número de mil ¿Qué haces solo por Bariloche? Dice Estoy solo Mi novia no vino Porque ya conocía a Bariloche La novia ausente Vamos a ver A ver, a ver Y frente al mar ¿Qué le sugeren? Frente al mar ¿Qué puede sugerirme frente al mar Un tipo que está pescando? Está pescando un tipo Y viene un policía Le dice Mil pesos de multa ¿No ve que hay un cartel Que dice Prohibido pescar? Dice Si no estoy pescando, macho Estoy bañando a la lombra Entonces Dos mil pesos de multa Para hacerse gracioso Y bañar a la lombriz desnuda No me pierdan El último Tomo y obligo Tomo y obligo Ahí sí Ahí sí Barra De un gran bar ¿Cómo le gusta eso a usted? Claro que sí No, los borrachos son increíbles Mirá que hay un Los borrachos tienen una personalidad Para entrar Entrarían acá Es decir No quieren agredir a la gente Los borrachos Hay dos clases Diferentes niveles económico-cultural Entraría el primero acá Hay algún problema Ese es el que habla Pero mirá el que quiere hablar Y no le sale Empieza Estaba un borracho Entra un borracho Un boliche Y dice Por favor Deme una copa Para mí Y para todos los que están en la barra Y sírvase una copa a usted patrón Generoso, hombre Estó muy obligo Al rato después de tomar la copa Dice Tómese toda la gente acá Que está en la barra Otra copa Y usted también Cuando llega la borra de la edición Que había que pagar Dos mil quinientos pesos Le dice No tengo plata El tipo Sale con un palo Lo revienta Lo lleva a la puerta Le pega un palazo Una patada Lo tira en medio de la calle Cae, se sacude la ropa Entra Se ubica en la butaca Sí le vale una copa a todos Una copa para mí Usted no tome Porque tiene mala bebida Y no me pierdan El sentido del humor Chao, Marta Chao, Marta Chao, chico Chao, chao Luego del humor Vamos al tango, señores Ricardo Chiqui Pereira Hombre de su buen verdad Bene Tiene la verdad Que parla en francés Y tir defender Tona Dos manos Es en la Que se lanzan En el pan de drape y en el tango enredas tu ilusión Son un biscuit de pestañas bien arqueadas Muñecas bravas bien cotizadas Los del tiranón, del tiranón de Villa Crespo Llevan pires a juguete de ocasión Tienes amigos que te hacen gustos Y veinte abrigues que son dineros Y bien repleto tu monedero Pa' derrocharlo de norte a sur Me llaman todos muñecas bravas Porque a los giles mareas sin frutos A mi sosien, del ángel asunto Guardar un cacho de amor y juventud Comprender que la vida se va Y se acaban los peritos y el rango Cuando el llanto te venga a buscar Acordate muñeca de mí De mí que siempre soñé con tu cariño Y allá en el barrio te amé de niño Pero pa' qué voy a decirte cosas viejas Si ya has cambiado muñeca el corazón Tienes amigos que te hacen gustos Y veinte abrigues que son dineros Y bien repleto tu monedero Pa' derrocharlo de norte a sur Me llaman todos muñecas bravas Porque a los giles mareas sin frutos A mi sosien, del ángel asunto Guardar un cacho de amor y juventud A mi sosien, del ángel asunto Lejana tierra mía Bajo tu cielo, bajo tu cielo Quiero morirme un día Con tu consuelo, con tu consuelo Y oír el canto de oro De tus campanas Que siempre añoro No sé si al contemplarte Al regresar Sabré reír o llorar Viren yo de mi albera Que solo quiebra la serenata De un ardiente Romeo Bajo una dulce luna de plata En un jardín florido Se oyó el murmullo De un juramento Que la luna llevó con el rubor De otras cuitas de amor Siempre está el balcón Con su flor y su sol Tú no estás Faltas tú Oh mi amor Lejana tierra mía De mis amores Como te nombro Y en mil noches Un sueño Con las muquinas Llenas de azor Dime estrellita mía Que no son vanas Mis esperanzas Yo sé que yo muy pronto devolver A mi viejo querer La mejor cariño